En estos 18 años y 18 meses de gestión, al Intendente Municipal, que siempre nos apoyó en todas las decisiones que tomamos desde esta Policía Comunal, en todo lo que refiere a políticas de seguridad, tendiente a esclarecer los delitos y a prevenir todos los delitos que ocurrían en la ciudad de Chacabuco. También agradecer al Secretario de Seguridad, que nos dio todos los medios logísticos y todos los medios que nosotros necesitábamos para cumplir esta función, como la venimos cumpliendo durante 18 meses. Quiero aclarar que en diciembre de 2015, cuando Víctor Ayola se hace cargo de la Intendencia Municipal, hicimos un análisis de los delitos que se venían cometiendo en Chacabuco y quiero destacar una sola cosa, que es lo que más me quedó en estos 18 meses de gestión. Se cometían en Chacabuco entre 3 y 4 delitos a mano armada por semana. Y nosotros logramos en 18 meses de gestión que solo se cometieran 5 delitos, de los cuales 4 fueron esclarecidos. Metimos, encarcelamos y metimos presos a todos aquellos que cometían delitos a mano armada en Chacabuco y no solo eso, sino también metimos presos a más de 70 delincuentes durante los 18 meses de gestión que robaban las casas de los vecinos, robaban motocicletas y cometían diferentes tipos de delitos contra la propiedad en Chacabuco. Por supuesto que faltó, falta mucho por trabajar, hay mucho para modificar, hay mucho para trabajar. Por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico, que es algo que venimos trabajando a diario cuando dio Chiminelli, es un pedido que venimos haciendo también a la Delegación de Narcotráfico Junín en forma diaria para que ellos también trabajen al lado de la comisaría, que tiene muchísimos problemas y muchísimos inconvenientes a nivel de prevención del delito para ocuparse de todas las temáticas. Referente al caso este puntual, quiero aclarar, yo tuve una reunión con Nicodemo, Nicodemo se hizo presente como un ciudadano más en la comisaría de Chacabuco, al cual yo atendí como un ciudadano más. Él me vino a expresar como presidente del Club Obrero que sentía una persecución para con el club, lo mismo que expresó en la conferencia de prensa días después del procedimiento que realizó la DDI. Él sentía una persecución para con el club porque la dirección de tránsito le había accedido a la clausura de una remisera que no tenía habilitación cercana o alindante al Club Obrero y personal del gabinete externo que yo enviaba, que eran bajo mi mando, concurrían quincenalmente o semanalmente a inspeccionar el club, como todos los clubes, para ver si se realizaban apuestas de juego clandestino. Nicodemo vino a expresarme eso, yo lo único que le manifesté y lo único que le dije en ese momento fue que no se realizaba ninguna persecución para ninguno de los clubes, solo se controlaba que no hubiese juego clandestino, que era lo que nos pedía la justicia, que era lo que nos pedía el Ejecutivo Municipal, y se labraba las altas con testigos en ese momento. Que no había ninguna persecución para con él, ni por su bandería política, ni por nada por el destino. En ese momento yo le leí lo que dice la ley, porque tengo un código en la oficina, le leí lo que dice la ley respecto a la prohibición del juego de azar con apuestas, y también lo que dice la ley 8031 referente al juego de naipes después de las 12 de la noche. En ese momento él se fue conforme, nunca pensé que luego del procedimiento él arbitrariamente iba a ensuciar a mi persona y a toda la policía, diciendo mentiras referente a la charla que habíamos tenido. Y bueno, lamentablemente es algo que me duele, porque yo lo conozco a Néstor de Nicodemo de muchos años, y me duele que le haya mentido el juez, que haya mentido la sociedad, referente hacia mi persona, porque yo en ningún momento le dije a Néstor de Nicodemo que podía jugar por dinero en ese club. Referente a la causa y referente a lo que ha pasado en estos últimos dos días, yo junto a mi familia he tomado la decisión de dar un paso en el costado, se lo he planteado a Víctor Ariola en el día de ayer a la mañana, y también a Arce y a Chivinelli, referente a dar un paso al costado para darles a las autoridades judiciales la plena libertad de tomar la decisión que corresponde. Si yo soy responsable de que en el club oblero jueguen por apuestas clandestinas, que me sancionen como debe ser, y pagaré lo que tengo que pagar como corresponde, como un ciudadano más. Por eso doy un paso al costado, para que la justicia tenga la plena libertad de juzgarme como un ciudadano más, y no como jefe de la policía de Chacabuco. Ayer, en una reunión con Víctor y con Darío, ellos me plantearon la necesidad que tenían de que yo me quede en Chacabuco para trabajar por los vecinos, pues como venimos trabajando estos 18 meses, casi trabajando 20 horas diarias, y bueno, en definitiva, en la tarde de ayer, yo, unilateralmente, junto con mi familia, he tomado la decisión de dar un paso al costado y dejar que ellos pongan un nuevo jefe de la estación de policía comunal para poder que la justicia, en definitiva, la Cámara de Apelación y Garantía, quien va a tomar la última resolución, tenga la libertad plena de condenarme o absorberme, en el caso que corresponde. Los que me conocen de cerca, saben cuántas horas yo le dediqué a esta función, saben que no solo dejé muchas horas de mi vida, sino que dejé a mis hijos en Lincoln, dejé de ir a llevarlo al jardín, dejé muchas cosas de eso, mucha función de padre lo he dejado en esta comisaría, pero no solo por orgullo propio, sino porque el primer día que me junté con mi policía, con todos los efectivos que cumplieron esta función y que logramos estos frutos durante estos 18 meses junto a ellos, porque yo solo no hubiese podido lograr todos los frutos que logramos en 18 meses, no hubiese podido encarcelar a los delincuentes que hoy están en el penal, en la cárcel, sin la ayuda de ellos. Siempre recibí el apoyo de todos los efectivos, así que el primer día que me junté con ellos, le dije y le expresé y hoy mismo, cuando ayer, anoche cuando me fui a casa a descansar, le dije que siempre luche por cambiar la visión que tiene cada uno de los vecinos, cada uno de los ciudadanos para con el policía. Ya no sirve más la policía que recorre en el móvil y pasa y los vecinos ven solamente un maniquí arriba del móvil recorriendo. Nosotros necesitamos un policía que sea reconocido por el policía por la labor que realiza. Eso fue lo que le inculqué durante 18 meses a los policías que trabajan hoy en Chacabuco.